¿Qué tal amigos? Les traigo detalles exclusivos de la primicia que da Vuelta al Mundo y que dimos desde mis redes sociales. Javier Mascherano es el nuevo entrenador del Inter Miami de Lionel Andrés Messi. Aquí le voy a contar cómo se gestó su llegada, porque la fácil es decir, claro, llega porque es amigo de Messi. Obviamente es amigo de Messi, claramente, y nadie lo puede negar. Todo el mundo sabe que tiene afinidad con Messi. Nadie puede dejar de discutir que las decisiones que se toman en el Inter Miami, todas cuentan con el aval de Lionel Andrés Messi. Pero no es solo eso. Y aquí les voy a hablar de eso. Y les voy a dar un nombre de una persona clave para su llegada, que se llama Raúl Sañelí. ¿Quién es Raúl Sañelí? Es el director del fútbol del Inter Miami. Es una persona que antes trabajó en el Barcelona. De ahí lo conoce y muy bien a Javier Mascherano, porque conoció a Javier Mascherano futbolista. Y si bien no es lo mismo Javier Mascherano futbolista que técnico, los valores que puede transmitir dentro de un vestuario son similares. Independientemente que, claro, ahora está en otro rol, un rol donde su única experiencia fue al frente de la selección sub-20, donde, es cierto, no obtuvo ningún título, pero, al menos con los jugadores que me ha tocado hablar a mí, todos me han hablado bien, o la mayoría me ha hablado bien, de la forma de trabajo, de la metodología de Javier Mascherano, que, insisto, llegará desde la selección argentina con todo su cuerpo técnico, con el profe Pablo Blanco, que fue preparador físico de Alejandro Sabela durante muchísimos años, que fue preparador físico que fue al Mundial de Brasil junto a Sabela, con los dos ayudantes de campo que tienen la selección argentina sub-20, Lucas Rodríguez Pagano y Leandro Estilitano, quien fuera técnico independiente. Bueno, esa persona, Sañeli, es la persona clave que, obviamente, con el consenso de Lionel Messi y, con el consenso de Jorge Mas, tomó la decisión de decir, bueno, vamos a traer a Javier Mascherano, que recibió el llamado, obviamente, no solamente de Messi, sino también de Sañeli y también del propio dueño, de Jorge Mas. ¿Cómo se gesta esta llegada? Esta llegada, si bien explota ahora, cuando ya se cocinó, se viene gestando hace muchísimos días. Me consta, Javier Mascherano, incluso, vio, más allá de ver regularmente partidos del Inter Miami, como cualquier persona que trabaja en el fútbol, analizó muchos partidos ya del Inter Miami junto a su cuerpo técnico, y no es que se da de la noche a la mañana. Esto ocurre una vez que sale el Tata Martino, por temas personales, pura y exclusivamente, porque si era por el Inter Miami, el Tata Martino hubiera seguido en el cargo, independientemente que el Inter Miami fue eliminado por el Atlanta United y no ganó el título, algo que, claro, teniendo a Messi y teniendo a Suárez, se le exige al Inter Miami. Bueno, Javier Mascherano va a ser el encargado de darle, o de intentar darle, mejor dicho, ese título al Inter Miami. Un Mascherano que, obviamente, está súper seducido por esta propuesta, más allá que es un tipo muy vinculado a la selección argentina y que siempre le cuesta salir de lo que es la selección argentina, la verdad, cuando le ofrecieron eso, no lo dudó ni un segundo, porque es un salto de calidad para su carrera. Javier Mascherano, es trato hecho, es el nuevo entrenador del Inter Miami, firmará un contrato a largo plazo, contrato que, como suele ocurrir en la MLS, suele ser renovable año tras año, pero en principio será por tres años, pero habla una serie de objetivos y una serie de cosas que ambas partes tendrán que estar de acuerdo para seguir. Pero, obviamente, Inter Miami confía mucho en Javier Mascherano y en todo su cuerpo técnico, y Mascherano y todo su cuerpo técnico entienden que es un salto de calidad en su carrera. Bueno, para los que no me conocían, porque por ahí hay mucha comunidad en Miami que no sabe que existe este mercado, le cuento, aquí se habla de todas noticias de mercado de pases de América, del continente. Muchos pulgares hacia arriba, a suscribirse y a activar las notificaciones. Goodbye, hasta luego.